Comparte con nosotros. Lo que más anhelo es como posible ver a todos los jugadores, al entrenador de la América. Se llegó el día. Desde temprano, Jorge Ramírez junto a su abuelo llegaron al hotel de concentración del campeón del fútbol mexicano, Las Águilas de la América. Los sueños se cumplen. Jorge, que padece distrofia muscular de Duchenne, hizo realidad su sueño, conocer a sus ídolos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás que yo la no? Listo. Una, dos, tres. Me sentí emocionado, feliz, porque por fin los pude ver hoy. Me dijeron que le echara muchas ganas y yo les dije, los motivé para que ahora ganaran el Clásico. Con Diego Valdés, con Henry, con Julián Quiñones. ¿Qué te decían ellos? Pues me dijeron que le echara muchas ganas y que nunca me rindiera. Pues una felicidad muy grande. Ya tenía como tres años diciendo que quería. Ya cuando se sacaron fotos con él, le dieron ánimos, pues se siente uno muy bonito. Cumplimos lo imposible para Jorge, su anhelada ilusión. Vive una tarde mágica que quedará plasmada en su mente y corazón. Gracias, Club América. ¿A cuántos niños más les podríamos dar esperanza en su larga enfermedad? Adriana Fernández, tu DN. ¿Qué grande eres, Jorge? Aplauso para un americanista total, fuerte, firme, emocionado. ¿Y sabes qué? Aplauso a la gente de América. Qué bueno que a través de nivel de cancha se puedan cumplir estos sueños. Ojalá se pudieran cumplir los de tantos. Esa es una historia de lo que el fútbol significa para la gente.